Gracias por continuar con nosotros, ahora hacemos un enlace con la periodista de la voz de América, Celia Mendoza. Hola Celia, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, buenas tardes. Corea del Norte continúa con una escalada en las demostraciones militares que tienen en alerta a todo el mundo. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que las opciones diplomáticas para darle fin al conflicto ya son bastante limitadas. Así es, y es algo que es preocupante para los Estados Unidos, ya que en ese momento están tratando de hacer una presión diplomática para buscar que países como China y como Rusia activen su capacidad de generar sanciones importantes para Corea del Norte. Recordemos que en este momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya ha implementado la mayor parte de sanciones que son posibles y ahora quedarían manos de aquellos que todavía siguen teniendo relaciones económicas, así como diplomáticas con esa nación y de las cuales depende la economía norcoreana, en especial China, que hasta el momento no ha ejecutado ningún tipo de sanción y que vimos durante este intercambio en Naciones Unidas que Nikki Haley aseguró que estaban dispuestos a presionar sanciones contra aquellos que están ayudando a Corea del Norte. Tengo entendido que China y Rusia se aliaron para promover una iniciativa en donde lo que buscan es detener, digamos, frenar de cierta manera en las demostraciones militares por parte de Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Así es, ellos se hicieron una alianza y la mencionaron definitivamente durante esta reunión en las Naciones Unidas, asegurando que lo que están buscando es reducir la escalada militar por parte de Corea del Norte, pero también le piden a Estados Unidos que deje a un lado sus ejercicios militares, los cuales se adelantaron después del lanzamiento del misil el 4 de julio en la península surcoreana, donde tienen bases militares y donde trabajan de mano del gobierno del presidente Moon en ese país, en Corea del Sur. Sin embargo, Estados Unidos indicó, y esto fue un intercambio interesante y hasta cierto punto que mostró el enfrentamiento que hay entre Estados Unidos y Rusia, cuando la embajadora le dijo al embajador ruso que ellos iban a hacer lo que tenían que hacer y que si no paraban los otros países, igual ellos iban a seguir presionando. Y que si necesitaban hacer demostraciones militares, lo harían, pero que tratarían de hacer lo posible para llegar a una solución por el ámbito diplomático. Por otra parte, el secretario general de la Alianza Atlántica exigió a Pyongyang que detenga todas sus actividades relacionadas con estos programas balísticos y nucleares, uniéndose a las voces que ya se han pronunciado en contra de Corea del Norte, pero la actividad norcoreana continúa. ¿Se ha escuchado alguna reacción por parte del embajador norcoreano en la ONU? Bueno, el embajador norcoreano defiende totalmente el gobierno del presidente o bueno, del líder del régimen Kim Jong-un. Esto ha sido una retórica que han mantenido en sus conversaciones con los medios de comunicación. Normalmente hacen acusaciones fuertes contra Estados Unidos, asegurando que son enemigos del pueblo de Corea del Norte y que no pararán de hacer estos ejercicios militares y de seguir buscando un poder nuclear mientras los Estados Unidos continúe con estos ataques. Sin embargo, inclusive desde la administración del presidente Barack Obama, Estados Unidos negó cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de persecución contra el gobierno de Kim Jong-un o del régimen de Corea del Norte. Sin embargo, ellos ven como ataques las denuncias de violaciones de derechos humanos, las denuncias que existen contra la retención ilegal de estadounidenses en su país, y en especial en el último caso donde un joven estadounidense regresó después de ser detenido en Corea del Norte en un estado de coma y días después perdió la vida. Y ahí es donde realmente vemos las afirmaciones del representante de Corea del Norte ser fuera de lugar en términos de lo que aseguran los estadounidenses. Bueno, para hacer un poco un cambio de tema, ¿se ha escuchado algún tipo de reacción por la reunión entre Trump y Putin en el G-20? Así es, realmente ha sido una reunión que ha llamado la atención, estamos hablando de dos horas y quince minutos, inicialmente se había programado para que fuera de entre treinta a cuarenta y cinco minutos, de acuerdo a las versiones dadas a conocer por el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, así como el canciller ruso Sergei Lavrov, quienes ambos aseguran que se inició la conversación con el reclamo de la interferencia en las elecciones de los Estados Unidos por parte de Rusia, algo que Rusia negó. Sin embargo, las versiones en torno a qué sucedió después de esto son variadas, dependiendo de quién está dándolas. El secretario de Estado estadounidense aseguró que Estados Unidos no aceptaba que Rusia no había interferido, mientras que Sergei Lavrov indicó que Estados Unidos simplemente había aceptado las afirmaciones de Vladimir Putin, de que no habían tenido nada que ver. Sin embargo, este es un tema que parece seguir dando de qué hablar, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo, ya que estamos hablando de que Rusia también intentó hacer lo mismo en Francia, así como Alemania. Pero otro de los temas que es significativo es el tema de Siria, porque algo que estuvo buscando John Kerry cuando era secretario de Estado estadounidense es trabajar juntos para llegar a un cese a fuego en Siria, y podrían, por lo menos en esta primera conversación, haber llegado a una especie de acuerdo que empezaría a trabajar con Rusia para llegar a un cese a fuego en Siria, en un área que ha sido controlada en este momento por parte del régimen de Bashar al-Assad. Tengo entendido que Trump también se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y el muro fue tema de nuevo. Así es, pero no fue tema directo durante las conversaciones. De acuerdo al canciller Luis Videgaray de México, este tema del muro no se tocó durante la reunión oficial. Sin embargo, en ese momento en el que se presentan los dos mandatarios antes de la reunión bilateral, los medios de comunicación gritaron asegurando que sí todavía creía que México debería pagar por el muro. Donald Trump respondió, pero sin mirar a la prensa, volteándose directamente a uno de sus secretarios de finanzas, diciéndole absolutamente, y luego se rió para seguir adelante con esta conversación. Los medios de comunicación salieron, y este tema, según lo que asegura la delegación mexicana, no fue tocado dentro de la reunión oficial, pero no deja de llamar la atención el comentario del presidente Donald Trump, y además su sonrisa después de hacer esto casi como si fuera un chiste. Claro, Celia. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos atentos a más detalles. Gracias. Bueno, conversábamos con la periodista de la Voz de América, Celia Mendoza, sobre la preocupante escalada armamentista de Corea del Norte, y sobre las reuniones que ha tenido el presidente Trump, ahora que se encuentra en Alemania, en la cumbre de los G20. Vamos a un corte, y al volver, Gustavo Velasco nos tiene más información. Gracias.